Yo creo que lo hace bastante bien. Y ahora vais a entender por qué pienso yo, por dónde van a fluir las cosas, probablemente en los próximos meses, que no tienen nada que ver con su trabajo en las redes, ni nada que ver con ser columnista, que ha empezado a hacer una columna y demás. Yo creo que a Marta, si a estas alturas no lo ha recibido, yo creo que en los próximos días a Marta le van a hacer una oferta profesional, el grupo audiovisual de Atrasmedia. ¡Vuelve a la tele! ¿Por qué? Muy insistentes, de que en Atrasmedia buscan perfiles como el de Marta para programas como Zapeando, como Alfonso Arús y demás. ¡Guau! Yo, la verdad, la verdad. ¿Cómo os quedáis? Yo la verdad que Zapeando, el perfil que tiene Marta Riesco para Zapeando creo que le iría bien. Sí, el problema que yo siempre me planteo cuando pienso en Marta, si yo fuese directivo de la cadena, es, y si mañana se enfada porque no renuevo el contrato, ¿qué pasaría? Bueno, pero es que, pero Enrique, vamos a ver, yo fui el primero que cuando sucedió el despido de Unicor, yo fui el primero que públicamente dije, me parece que ha gestionado fatal esta situación de crisis profesional, yo fui el primero, y lo he dicho en varios sitios y varias veces, porque no hay nada peor que te coloque en el cartel que intentan colocarla, de persona conflictiva, de persona con reacciones imprevisibles y demás, y mucho más en la profesión de ella, y mucho más en el medio de televisión, y mucho más en el medio de televisión. Y efectivamente, yo, vamos, yo, en ningún caso hubiera gestionado como ella lo ha gestionado, pero tampoco es una crítica, ni, a ver, ni que nadie lo entienda como un reproche, porque entiendo perfectamente la situación que esa mujer ha vivido. Es que de tu forma objetiva, como tú la has visto desde fuera, ya está, ¿no? Sí, no, y además que luego, a ver, que es que se le ha cruzado todo, porque la ruptura sentimental, el problema laboral, el acoso por parte de gente con mucho poder en el medio, las barbaridades que se han producido en internet, y, bueno, su situación de salud mental, que se nos olvida muy rápidamente, pero, es decir, vivimos en un país en que cuando un médico te firma un volante con una baja durante dos meses y medio, es porque está convencido de que su situación no es propicia para que trabaje, ¿no? Hasta eso se ha discutido en el caso de Marta, ¿no? Me parece todo muy injusto. Bueno, en el caso de las historias, Francisco Keff, a ver, el que no ha sufrido nunca eso, no entiende cómo una historia llora y la siguiente rica. Era un poco... O brinda con champán, también te digo. Pero, Enrique, si hablas con especialistas, te dicen que no hay una reacción uniforme por parte de las personas que tienen ese tipo de situaciones. Y que, además, en el caso de ella, se juntaron varias situaciones, coincidieron en el tiempo. Y, efectivamente, nos puede resultar muy llamativo que a las diez de la noche estés haciendo una historia llorando y a las doce estés en una discoteca bailando. Nos puede parecer muy llamativo y puede haber mucha gente, sobre todo la gente que no ha tenido, afortunadamente para ellos, personas con dificultades de salud mental en su entorno. Pues, claro, le resulta extraño. Piensan que todo es un circo y demás. Pero lo cierto es que esta persona ha estado mucho tiempo de baja médica. Y ya no me refiero solo al último periodo. Estoy hablando también hace un año y pico. Quiero decir que... Entonces, hombre, yo de verdad creo que esto último, por ejemplo, en el que sale ahí intentando hacer una política de tierras quemadas diciendo que va a denunciar a todo el mundo, pues entiendo que es otro... Una pregunta que me están haciendo. ¿Coincidiría con el maestro Joao enzapeando? No, joder. ¿Está el maestro Joao? ¿En serio? Sí, ¿no? Yo es que no lo sé. Es que me lo están diciendo, Enrique. Pregúntale a Francisco si zapeando va de rebaja, ya que también ha llevado a Joaquín al día al maestro Joao. Mira, no he querido mirar el chat porque me estoy imaginando que me están diciéndome de todo. Porque yo sé que no es popular el poner la mirada un poco. Pero no sale, no va de mala. Están bien. No, hombre, no. Sí, además entiendo perfectamente que hay un porcentaje importantísimo de la opinión pública que tiene una opinión, digamos, negativa de Marta por infinidad de cosas. Por infinidad de cosas, ¿no? Y, repito, y no hago ningún reproche a nadie, lo que pasa es que yo creo que a veces omitimos o ignoramos o le damos menos valor o le damos muy poca importancia a cosas, ¿no? Yo, bueno, el otro día escuchaba decir, no voy a decir a quién, ¿no? Pero escuchaba a una persona decir, ¿pero y cuándo me he metido yo con Marta Riesco? Coño, llevas dos años. Casi a diario. Claro, pero claro, si hay una persona que ha estado dos años criticando continuamente a Marta Riesco y él mismo se pregunta que cuándo le ha criticado, el asunto ya es imposible. El asunto ya es imposible. Lo siento, Enrique. Una cosa es criticar y otra cosa es insultar. A ver, yo llevo dos años criticándola y defendiéndola, las dos cosas, según el motivo, claro, según las circunstancias. Bueno, pero tú no te haces la pregunta hoy de cuándo he criticado yo a Marta Riesco. No, hombre, evidentemente, llevo dos años, insisto, si la he tenido que defender a defendió, si la he tenido que criticar, la he criticado. Claro, pero claro, escuchar a alguien, como he escuchado yo recientemente, ¿cuándo he criticado yo a Marta Riesco? Cuando, bueno, prácticamente a diario, prácticamente a diario. Y si no es a diario, pues tres veces a la semana. Hombre, muy cerca de la realidad no puedes estar, ¿no? No puedes estar, ¿no? Y ahora, bueno, escuchas a una persona que dice, no, si a mí el tema de Marta Riesco me importa un pepino. Me da igual la vida de Marta Riesco. Y resulta que escuchas lo que está diciendo y se ha comido todos los stories de Marta Riesco. Conoce toda la historia de sus movimientos. ¿Cuándo estuvo en el concierto de no sé quién, de uno que tocaba a los no sé cuántos? ¿Cuándo fue de vacaciones a Menorca? ¿Cuándo fue...? Entonces, te va relatando todo eso, que la vio en un restaurante, que después se fue a no sé qué y que después... Claro, es que, a ver, parece un programa de humor casi a veces, ¿no? Las cosas que se escuchan sobre Marta Riesco, es decir, a veces adquieren características de sketch humorísticos. Mira, te dice EnglishFan, un seguidor nos pone, Francisco, gracias por el superchat, English. Francisco, yo la he defendido, pero no se puede pasar todo. Por ejemplo, Amor Cero Indefendible. El tema del libro, que bueno, decía el 80%, estaba reflejada su anterior pareja, refiriéndose a Antonio Aviflores. Es un libro que trata de un perfil de persona tóxica, psicópata. Claro, ahí, insisto, se puede cometer el error de que vea nociones de una persona tóxica o que los dos sois tóxicos porque no cuadra. Y perfecto. Oye, pero al final da la sensación de que lo estás llamando psicópata. Claro, coge el libro al día siguiente y diga, oye, perdona, se me ha malinterpretado. Yo, para mí, Antonio Davino es un psicópata y nada de eso. Es a lo que voy, rectificar. Sí. Pero es que autocrítica cero es el problema que tiene. No, totalmente de acuerdo en esta parte, Enrique. Totalmente de acuerdo en esta parte. En la parte en que efectivamente, en su vorágine, fíjate lo de ayer o antes de ayer, ¿no? Con todo el tema de las demandas y para arriba y para abajo y tal. En su vorágine, ella no hace momentos, paréntesis, momentos en los que dice, a ver, yo tengo que evaluar... O sea, yo hoy... ¿Pico? Ahora, 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 ahora. ¿Te habían llamado, no? ¿Te habían llamado? Ah, me estaban llamando, sí, claro. Ah, por eso, se corta un segundo. Claro. Y que digo, que efectivamente en esta parte tengo que reconocer y tengo que darte la razón. Quiero decir que su hiperactividad y sobre todo la hiperactividad pública le lleva a no abrir paréntesis, momentos de paréntesis para decir, a ver, esto no lo he gestionado bien o cómo puedo gestionar mejor esto o cómo puedo hacer... ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en el tema de YouTube, ¿no? Que ahora va diciendo que va a demandar a todo el mundo. Bueno, ella... Y te iba a preguntar por eso también. Pero ella es periodista. Ella es periodista. O sea, tiene una profesión que conoce que existe el derecho de rectificación. Digo, por ser positivos y por aportar algo positivo para que Marta pueda hacer una reflexión, ¿no? Es decir, tienes la posibilidad del derecho de la rectificación. Pero es que además estoy convencido que todos y cada uno de los creadores de contenidos y de los propietarios de los canales en los que tú puedas tener alguna queja te van a aceptar, encantados de la vida, que tú rectifiques cualquier información que ellos dan o cualquier opinión, que tú mandes una aclaración, que puedas mandar un audio, que puedas aparecer en el canal, que puedas físicamente comparecer en el canal y dar las explicaciones que sean, que puedas mandar un escrito de rectificación para que el propietario del canal lo lea. Aquí te ha invitado cuando quiera a debatir lo que sea conveniente como yo. No tengo ningún tipo de problema. Pero, Enrique, es que me consta que así es. Me consta que así es, ¿no? Entonces, hombre, si tú conoces cómo funcionan los medios, si además eres periodista, si conoces cómo funcionan las leyes, que tienes la posibilidad de pedir aclaración, de pedir rectificación, que lo puedes hacer de la forma y manera que tú creas. Porque en YouTube nadie te va a decir, no, así no. Tú puedes mandar un escrito, mandar un audio, comparecer en el canal, lo que quieras, debatir con el creador de contenido, compartir tus opiniones con otras personas, en fin, lo puedes hacer en el formato que tú quieras. Y eso lo puedes ir aclarando paso a paso, momento a momento, reflexivamente, cuando ya hayas superado esos momentos de enfado o de angustia o de acoso, de lo que sea. Y te quitas de encima toda esa tontería de las demandas. Pero si en España, además, es una demanda civil que es el procedimiento más farragoso, costoso, nada operativo, en el que te puedes llevar al más susto, porque de pronto te encuentras un juez que protege tus derechos y de pronto te encuentras otro que te dice, oiga, vayas usted a friar a espárragos con sus cosas y sus coñas y sus movidas y sus películas. No sé, de verdad que no lo puedo entender, porque creo que es una mujer inteligente, es una mujer preparada, por supuesto con capacidad, por supuestísimo, ¿no? Pero claro, después de oír los audios de las personas con más años, pues es que uno ya, ¿sabes? Es que uno ya dice, claro, si al lado tuyo lo que tienes es una orquesta en la cabeza, una orquesta, llega uno ahí con el bombo, el otro llega con el no sé qué, pues calma, algo va a ir mal necesariamente. Algo va a ir mal necesariamente. Yo, si nos escucha, pues Marta, yo, pues si nos escuchas, lo que te digo es, gestiona bien, que tú sabes hacerlo, gestiona bien este momento que estás viviendo, que puede ser un momento a corto o a medio plazo muy bonito profesionalmente, no vayas dejando más rastro de cosas que no gustan, soluciona los problemas, aclara las cosas que quieras aclarar. Por privado, si puede ser. No, y rectifica si tienes que rectificar, ¿sabes? O sea, si alguien ha dicho una cosa que hay que rectificarla porque que tenga cierta gravedad, Enrique, si es que no pasa nada. Si cualquiera vais a publicar una rectificación de Marta, cualquiera, cualquiera. Y si no, mañana rectifica y tú te crees que yo me voy a quedar callado y dices, ha rectificado que rectifique. Evidentemente, pues claro que digo, oye, mira, Marta, ha estado bien, ha rectificado, pedí disculpas a Olga, a Rocío Flora, a Antonio David, a María. Y al revés, Enrique, si alguien ha trasladado a la opinión pública pues una información que no se corresponde con la realidad, que no es veraz, pues tienes todo el derecho, Marta, de pedirle a esa persona que rectifique esa información. Si es que, quiero decir, yo de verdad, lo que no entiendo, bueno, a ver, la verdad es que el conocimiento de los audios estos últimos me ha puesto un poco más de sentido de la realidad, de las cosas. Porque claro, uno va entendiendo algunas cosas que en principio cuesta mucho trabajo entender. Lo digo con afecto y con cariño hacia esas dos madres, ¿no? Pero me parece que la manera de encarrilar no es ir añadiendo fuego y allá por donde pases. Porque como consigan colocar el cartón de conflictiva bueno, es que al final te quedas... Etiquetar es un poco complicado y luego te desetiqueten. No, pero que es que al final al final, Enrique, te quedas con el club de fans que vas creando en Instagram que terminan siendo no fans, sino fanáticos o fanáticas que el 99,9% de las firmas serias no van a querer trabajar contigo en este contexto y al final te vas a quedar pues con firmas. Y escúchame, Francisco, los fans fanáticos jamás te van a rectificar. Son los típicos que te aplauden todo. Aunque lo hagan mal, te aplauden. Esto es algo que deben de entender los influencers. O sea, cuando te aplauden todo, yo cuando a mí me aplauden todo, alguien por un comentario, digo, el típico perfil que... Siempre hay personas que me dicen que todo está bien. Digo, a mí me gusta que de vez en cuando si he hecho algo mal me digan, oye, Enrique, aquí... Hombre, entiendo que por privado mejor, ¿no? Pero que me digan, oye, pues aquí hoy no has estado bien. Yo no tengo ningún problema. Me tengo como una crítica obstructiva, pero el que te da siempre bien, bien, todo bien. Bueno, habrá cosas que yo haga mal, ¿no? Entiendo. Pero es que me parece de sentido común. Pero es que, repito, por más que ella tenga, haya vivido unas situaciones dificilísimas de gestionar, que yo eso no entiendo, y que te pueden llevar a cometer más y más y más errores, o a no medir las cosas en su justa medida, o a no saberlas ubicar en el tiempo y en el espacio de forma adecuada, aunque sea así. Repito, yo creo que ella es una persona con grandes capacidades, bueno, por supuesto, con muchísimas posibilidades en el mundo de la comunicación. Eso lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Y me parece que no está, o sea, mirar tanto hacia atrás continuamente, continuamente, por más que sí, vale, por más que puedas pensar, oye, pues, mira, en este punto tienes razón, pero en este no. Esta no es una reacción adecuada. Ahora no es el momento de que, bueno, yo, por ejemplo, bueno, me parece que lo de ayer o lo de antes de ayer, diciendo que iba a arrasar con todas, con demandas a todo el panorama de YouTube en España, yo digo, bueno, pero es que esto no es una manera de resolver una situación y mucho menos de resolver una situación que tiene su raíz en una, teóricamente, en una amiga traidora, ¿no? Bueno, yo me encantaría que por una vez ella hiciera un periodo de reflexión fuera capaz de ser, ella, ella tiene capacidad para ello, de ser crítica y de ser muy autocrítica, sobre todo, pues, con las cosas importantes de que han sucedido en su vida en los últimos meses. Ojalá, no creo complicado, pero ojalá. Y yo creo que esta es una mujer de verdad, ¿no? Es una mujer que con su profesión, volviendo a su profesión en el primer momento que pueda, sea en A3 Media, sea en Zapeando, sea en Arús, o sea en otra cosa, o en el circuito de radio y televisión en Castilla-La Mancha, te quiero decir, ¿sabes? Pero vamos, yo la veo haciendo reportajes de su pueblo y digo, coño, pero si es que está, ¿sabes? Si es que te puede presentar cualquier cosa. Sí, en eso no se ha puesto ninguna pega. A estos niveles, me refiero que a estos niveles yo no digo que vaya a dirigir Marta una mesa de debate político o no digo que vaya, ¿sabes? Que vaya a dirigir un programa sobre la comunidad internacional y no sé qué tal, pero sobre cosas del día a día, yo veo una persona, una de las reporteras más potentes que ha pasado por la televisión en los últimos años, en mi opinión. Y ahora, pues ponerme a parir todo lo que quieres. A ver, o no, tu opinión, Francisco, yo comparto que es una buena trabajadora en cuanto a reportajes de estos así desenfadados y tal, creo que está bien y poco más, en ese sentido no puedo decir que no, que tiene que rectificar, pedir disculpas a Antonio David, a Olga, a Rocío Flores, a algunos youtubers, que hay que entender que es una famosa, que hemos intentado ser lo más objetivos posible, que si te defendemos bien, pero si te criticamos, ya eres el peor del mundo. Tampoco, lo que se le ha hecho a Karim Mala, a Javi, a mí, hablando claro, en fin. Y bueno, Francisco, no quiero alargarlo más y además, como buen compañero, quiero invitarlos a que vayan al canal de Maica Vasco, que además está allí mi amigo Javi Oliveira. Hombre. Bueno, van a hablar, van a hablar un poquito de precisamente todo esto que está sucediendo con Marta Riesco. Así que nada, Francisco, que muchísimas gracias. Un beso para Maica y un abrazo para Javier. Muchísimas gracias a todos vosotros. Espero no haberos dado la noche, sobre todo, sobre todo en el último tramo, en el último tramo, espero no haberos dado la noche. Espero que, bueno, que si en algún momento creéis que me he excedido, os pido disculpas, pero es lo que pienso y sé que no es popular, pero... Es tu opinión, es que las opiniones y el debate es bonito, ¿no? Porque si al final yo te digo a todos que sí, que guay, que guay, cuando yo pienso distinto, pues no tiene sentido, ¿no? Nos vemos pronto, Enrique, espero, ¿no? Nos vemos, sí, sí, por mí, sin problema. Venga, mi gente, Francisco, gracias, hasta luego, chao, chao, Chao.